Estamos ubicados en el área de control integrado. Esto se encuentra en la ciudad de Dionisio Cerqueira, Santa Catarina, Brasil. Somos aduana justa puesta con la de Bernardo Illocho. El control integrado es un área donde se hacen los trabajos operativos y administrativos en forma simultánea y con todos los organismos. El primer paso a realizar es el control documental. El segundo paso es la toma de muestras. La extracción de muestras va a estar dada por el AFIDI, que es la Autorización Internacional Sanitaria, y a su vez por la reglamentación urgente de cada producto. Una vez que se estipula eso, cada producto tiene el porcentaje de extracción de muestras. Esta muestra extraída, una parte en forma aleatoria, es seleccionada para enviar al Laboratorio Central de Buenos Aires de Senasa para análisis de plagas y residuos. Los volúmenes de productos que se comercializan con Brasil tenemos que diferenciar entre los de importación y de exportación. De importación tenemos 21.000 toneladas aproximadamente, de lo cual 19.000 corresponden a banana, y el resto se divide entre coco, jengibre, ananá, mamón y ojo. Dentro de las exportaciones tenemos un total de 53.000 toneladas y en mayor parte pertenece a peras, a manzanas, también tenemos porotos, tenemos alpiste. Las exigencias que establece el Senasa para importar y exportar están dadas fundamentalmente por el AFIDI, que es la autorización de importación que tiene el importador, y por la reglamentación vigente de cada producto.